D'Agostino, ¿son muchos 40 años para la televisión? Son muchos, porque en 40 años cambia mucho la técnica de la televisión, es decir, el avance de la ciencia ha sido tan grande, tan grande, que lógicamente la televisión cambió. Y usted que vivió con la televisión estos 40 años, ¿qué cambios son los que más nota? Le diría únicamente los técnicos. Y en lo demás, tal vez los cambios no hayan sido muy favorables. No sé si es que la técnica ha matado un poquito el corazón, la vida, la fuerza, el amor que tenía la televisión en su comienzo. Había un entusiasmo, como el de toda cosa que empieza, que tal vez hoy se ha perdido un poquito. Hoy se está muy materializado, la gente vive no solo en televisión, sino es un mal del país y del mundo. Vivimos agobiados por la parte material. Y entonces solo estamos pensando en eso, en mantener el trabajo que tenemos. Y usted debe haber presenciado muchos debuts, muchos nacimientos. ¿Cuáles recuerda? Mire, el primer programa orgánico que yo hice en televisión fue el show donde se elegía Miss TV, la elección de la primera Miss TV argentina que fue ganado por L. Martin, y el programa lo hacía Mendy, una hermana de Lina Conomer, famosa actriz en su tiempo. Después el nacimiento de Piluso, porque yo tuve la suerte de pertenecer al equipo que puso en el aire por primera vez el Canal 9 de televisión en el año 60. Ese es mi año fuerte de televisión. Hasta entonces fue solo un simple aprendizaje y una pasada esporádica por una serie de programas. Agostino, para usted, personajes inolvidables de estos 40 años. En televisión, Blackie. Blackie con quien tuve el gusto de trabajar durante 9 años consecutivos en la producción de Volver a Vivir. Entonces, no me puedo olvidar de ella porque creo que fue uno de los seres humanos y conocedores mayor del medio de la televisión. ¿Cómo ve hoy a la televisión argentina? Bien avanzando. Desgraciadamente hay algunas dificultades que desde el punto de vista tecnológico nos impiden estar al último, último momento. Pero también es cierto que los grandes países hiper desarrollados en esta materia, como Japón, que lidera prácticamente todo, pero también Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, tiene una capacidad incluso por poderío económico y por población mucho más grande que la que tenemos nosotros y siempre van a estar en la punta. Pero la veo bien iniciando ya un segundo tramo dentro de algo tan esperado y tan necesario como la privatización de todo el sistema. Y por lo que a nosotros nos toca, creo que vamos adelante. Gracias Roberto y felices 40 años de televisión a usted también. Muchísimas gracias. Me hubiera gustado que vieran, pero creo que algo se asomó como eran aquellos tiempos. Una foto puede servir de buen testimonio.